Se fue la luz, pero no solo fui yo, yo por eso les preguntaba a ustedes por qué no fue la única. Yo pensé que era en todo El Salvador que se había ido porque varios de mis compañeros instructores también se quedaron sin luz, I'm sorry. Y el internet a mí se me arruinó, la verdad, no me funciona, estoy robando ahorita. Ok, so let's continue. Porque se me arruinó el mío, no sé qué pasó. Ok, so I'm sorry, I asked you, les estaba bien ahí en el grupo que me enviaron una oración en Simple Present porque de hecho eso es lo que íbamos a hacer, voy a practicar Simple Present junto con el Present Progressive, ok, junto. Entonces, the first one, first sentence that we have, it was Mr. Greeny, often, and the answer was, ¿cuál era la respuesta acá? Era has, has. Exactly, era has, very good. Can you read the sentence one more time, Mr. Braulio? ¿Mande? Can you read it? ¿La puedes leer otra vez? Mr. Greeny, often, has an alarm in his garden. Yes, very good, thank you, very good, very good, very good. Let's go, next one. Can you help me, please? Volunteer, raise your hand. A volunteer to help me with this one. David. Okay, okay, Ms. Carolina Tatiana, tell me. Tell me, tell me. David is watching a fling at the cinema right now. Yes, very good, Ms. Thank you. Let's go, next one. Next volunteer. Next volunteer. Only one volunteer. Hmm. Hmm, okay, thank you, Mr. Ever. Tell me, what's the answer? I take a shower twice a day. Okay, let's see. Yes, very good, Mr. Thank you. Let's see, next volunteer. Hello, hello. Next volunteer. Okay, thank you, Mr. Will. Tell me. Yes, very good, Mr. Amazing. Thank you. Thank you very much. Let's go, next volunteer. Next volunteer. We have, hello, hello, Rebecca. Hello, Stephanie Arias. Hello, Stephanie Andrade. Hello, Mr. Giovanni. Hello, Diana. Hello, Carolina as well. And so, yes, I want your help. Ben, Ben, what do you say? Ben and I, Ben and I. Ben and I. Ben and I are going for a watch this afternoon. Yes, very good. Thank you. Let's see. I want to listen to Miss Yamada. Tell me, Miss Yamada. Here. Miss Yamada, are you there? Oh, Miss Yamada tiene problemas con el micrófono. Mr. Giovanni, help me please, mister. Susan visits her dentist twice a day. Yes, twice a day. Very good. Thank you. Let's see Mrs. Stephanie Arias. Let's see this one. My dad always reads a new paper in the morning. Yes, very good. Amazing. Thank you, Miss. Let's go. Miss Diana, help me here, please. Miss Yamada, help me. It would be a day. It would be a day. Wait, it's waiting. Wait, it's waiting. Wait, it's waiting. So, it would be a day. They wait at the bus. Stop right now. Ok, say wait. Now, let's try another one. Are waiting. Are waiting. Yes, very good, Miss. Thank you. Mira, aquí por ejemplo sabemos que es are waiting, el presente progresivo porque dice right now. Entonces, en este momento. Entonces, por eso. Very good, Miss. Thank you. Let's see, Mr. Luis, help me with this one, please, Mr. I usually fly my kite in the summer. Yes, amazing. Thank you. Let's see the next one. It would be Miss Estefania Arias. My family always Have dinner together on Sunday. Have, right? Yes, very good, Miss. Thank you. Mrs. Oh, no. Oh, no. Mrs. Estefania Andrade le tocaba, pero se salvó por la campana. Ok, let's continue with the next one. Se salvó, pero en la next one, you are going to participate, Miss Andrade. Ok, now, as I told you at the beginning of the class, we are going to learn WH questions with the simple, I mean, with the present progress. Ok, ahora vamos a practicar un poco acerca de las WH questions con el presente progresivo o el presente continuo, que es lo mismo. ¿Para qué decíamos que utilizamos el presente progresivo? Who remembers? Can you remember to me, please? Para las cosas que están sucediendo en este momento y futuro. And for the future. Amazing. Thank you. Ok, so, WH questions, could you remember which ones are the WH questions, everybody, please? What, how? How? What? Where? Where, yes. When? When, yes. Which? Which, yes. Yes. And I think, yeah, those are basically it. Like the most common ones, right? It would be, it would be this ones, right? Las más comunes, pues serían estas. Now, then, in this type of present progressive questions, ok? En este tipo de preguntas, en el presente progresivo o en el presente continuo, lo que va a suceder es en el orden, ¿verdad? Siempre, what happens, first, we have the WH question, ok? Then we have the verb to be. Then we are going to have the subject. And then we are going to have the GEROM or the ING verb, ok? So, for example, here we have, who are you reading, ok? Or maybe what are you reading or who are you speaking, ok? Lo que haces es que primero, para crear este tipo de pregunta, tienes que escribir el WH question, o decir la WH question, después el verb to be, como les decía, una vez más, después el sujeto y después el ING, vea. So, here we have some examples, but right now we are going to create our own examples, ok? Ahorita vamos a crear nuestros propios ejemplos. So, uy, ¿qué pasa acá? Eso fue todo el internet, eso fue todo. So, we are going to... Give me one second. Oh, no, 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 eso me lo puedo quitar. So, please pay attention because right now we are going to practice how to create WH questions with present progressive. Por favor, presten atención. Vamos a crear preguntas con las WH questions, ok? So, what do we do first? ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero la WH question, like for example, we can say what, and then we use a verb to be. Como por ejemplo, podemos decir, what are, and then, I think I'm missing something, but, uh-huh, what are, la asistencia. Well, after this, I'm going to, I'm going to do, wait, first I'm going to do asistencia. Ya se me había olvidado la asistencia. Wait, wait a second. Se le olvidó junto con la luz. Oh my goodness, sí, es que la luz hasta me cerró un montón de cosas aquí, oh my goodness. Ya se lo vi que se quedó así. Frisada, me quedé. Me quedé frisada. Ok, please stay presente. A Braulio Enrique. Presente. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen Yasmin. Lorena Idalia. Luis Alonso. Presente. Medzi Sofía. Presente. Medzi, te voy a atender, quizás a alguien. Stephanie Elizabeth. Presente. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Beltrán. Wilfredo Eliseo. Presente. Presente. Xiomara Yamilet. Presente. Giovanni Antonio. Ok, thank you very much. Ok, algo que quería recordarles, y de hecho, alguno de ustedes. Presente, me escuché. Ok, Medzi, ahorita, ahorita le pongo el press. Medzi, Sofía, sí la llamé Miss, pero estaba, creo que se había movido. No problemes, me imaginé. Vaya, but thank you. Vaya, algo que quería recordarles era que, este, el día de ahora les estuvieron escribiendo, porque a mí se me olvidó sinceramente el día de ayer, to be honest. Entonces, pero, recordarles que solo me faltan como cinco personas que confirmen si van a continuar o no van a continuar en el próximo módulo. Recuerden que ahorita ya es el tiempo de reinscripción, entonces, por favor, confirmen. Los que, yo, algunos de ustedes, yo les escribí, sí, Miss Carolina Tatiana. Miss, en mi caso, a mí me preguntaron hace como tres días, y yo contesté, pero ya no me volvieron a contestar. Entonces, yo sabía que me habían inscrito nuevamente, pero estaba viendo el listado, y ya parece que no voy a seguir. Sí, pero yo mañana le voy a volver a escribir a la Miss, porque, sí, yo le pregunté aparte, porque, sinceramente, en la lista que mandaron, pues, yo no vea, no miraba. No, entonces, este, pero cuando me fui al final de donde dice mixto, hasta ya perdí, aquí está el mensaje. Pues, ahí noté que ahí aparecía, pero sí le voy a decir yo, que, pues, usted ya confirmó. Sí, porque sí, quiero seguir. Vaya, sí, Miss, claro que aquí lo vamos a tener, no se preocupe. Sí, sí, solo me falta, bueno, yo le pregunté a la mayoría. Sí, entonces, so, yes, sí, solo usted sería Miss, que le vamos a decir mañana, vamos a recordarle a la Miss, que sí, que sí va a seguir, ¿ok? No aparece tampoco, Miss. No aparece, Mister, no me fijé, sinceramente. ese día contesté y hasta ahora me dijeron gracias por confirmar me pusieron, pero hasta ahora y me fui a ver la lista porque se aparecen bastantes que ya no van a entrar gracias por contestar vaya, fíjense que también otra cosa que veo bien poquito por ejemplo Wilfredo Eliseo Stephanie S.N. también, Giovanni también, Braulu también, Luis pero aquí aparece Mr. Luis Luis Alonso, también Stephanie Elise, la voy a mandar la lista, es que lo que pasa es que fíjense que es donde está mixto, dice ahí mixto, dice ahí en la lista, lo voy a mandar y si ustedes no han confirmado por favor háganlo háganlo, háganlo porque cuando fue que dijo que terminaba ya me vi, gracias ya se vio, pero igual lo voy a enviar entonces por favor háganlo ahí Miss Italia usted va a continuar porque aquí no me aparece hola Miss, good evening good evening Miss, how are you? I'm fine good Miss miren, miren, eso se iba a decir eso yo sé que es un poco más de esfuerzo pero todo vea, yo creo que todo en la vida todo aprender algo nuevo es un esfuerzo oh my goodness ya estoy agregándole hasta aquí esfuerzo ok este yo sé que cuesta yo sé que cuesta porque a veces tenemos algunos tienen que estudiar otra cosa es trabajar y también estudiar el idioma pero recuerden que esto prácticamente es una inversión al futuro ok recuerden que esto vaya por ejemplo ya en el ministerio de educación vea, ya hasta le están agregando al bacherato ya para el otro año ya va a ser hasta con inglés hay graduados los hipotes ya entonces esto les va a servir en el futuro y creo que acá bueno ustedes tienen como un convenio me imagino con lo de la farmacia verdad entonces yo siento vea que deberían de aprovecharlo en so si se puede claro está vea porque yo sé que a veces pues no está en nuestras manos continuar vea so ahorita mientras puedan aprovechen yes mrs. Braulio hello no aparezco en la lista mrs. vaya no ahí aparece mrs. Braulio enrique hernández aparezco de qué trata ese cuadro que van a mandar al grupo de los que van a continuar mrs. porque yo veo usted va a continuar vea mrs. Beltrán ajá dice que me sigo me ha robado un poco de tiempo cómo es eso no mrs. Braulio pero si parece que se va a continuar continuarán aparecen Wilfredo Eliseo Stephanie Yesenia Giovanni Antonio Braulio Luis Alonso Stephanie Elizabeth Eber Antonio Karen Diana pero me falta por ejemplo Missy Dalia mi Carolina pero es que Carolina es lo que dice que ella mandó el mensaje hace tres días y que también no la han agregado entonces yo les recomiendo recomiendo que por favor manden el mensaje ahí en el grupo y pongan confirmo quienes no aparezcan en la lista por ejemplo Carolina Tatiana manda un mensaje por favor ahorita Missy y ponga ahí yo confirmo y también que más Wilfred Beltrán también mande un mensaje ahí confirmo por favor yo volví pero en el grupo no pero ahí hoy ya aparece usted ahí ya aparece también Missyomara Missyomara va a continuar Miss porque no me aparece ahí y la Miss no me va a dejar Missyomara hello hello I am sorry Missyomara usted va a continuar en el próximo módulo Miss entonces podría mandar un mensaje ahí por favor en el grupo y también Missy Dalia si pudieran ahorita yo confirmo por favor Missy Wilfred Beltrán también porque como les dije ayer les tenía que haber dicho y a mí se me chispoteó es que yo cuando me meto en la clase ustedes saben que una tras cosa tras otra y a mí se me olvida entonces este pero si ya nos habían dicho nosotros que les recordáramos I'm sorry I'm sorry for truly I'm sorry sí gracias sí Miss gracias ahorita lo acabo de notar solo me falta ahí Missyomara Missy Dalia Wilfred Beltrán yo ahora hablé con Miss Fabiola creo ajá sí Miss Fabiola ajá y le dijo que sí sí ya hoy en la tarde le dije que sí me dijo que ya iba ella entonces a modificar la lista ok ah también Miss la otra Miss ella me escribió bastante yo digo ay no le digo Miss Fabiola me siento presionada le digo pero si si quieren manden ahí el mensaje Miss para que así no le estén presionando para que así yo le digo a la Miss yo vea cuando les pregunte ahí Miss yo vi el mensaje ahí Miss por eso les digo que lo manden ahí porque yo así yo puedo hablar con decir si yo lo vi este Wilfred Beltrán y usted Mister yo va a continuar bien si o no vaya entonces pero tienen que mandar el nombre recuerden ahí en el grupo pongan ahí de confirmado por favor para que así este no tengamos problemas ok así que así no les estén ya nos presionamos como dice la Miss entonces porque Miss solo 10 somos los que vamos a continuar no 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 vaya bien 9 10 11 12 13 14 14 14 porque no va a continuar no 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 por diferentes razones ya está como les decía verdad hay situaciones que pues están fuera de nuestro alcance que pues ya no podemos continuar pero los que puedan hacer un pequeño esfuerzo porque yo sé que pero usted siempre va a hacer la Miss sí 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 yo voy a hacer la Miss con ustedes así que no se preocupen vamos a seguir acá sí ya estamos todos felices ahí sí no no me meto sí yo voy a estar aquí con ustedes como por creo que cinco módulos no sé hasta que se aburran hasta el final Dios mío no creo que solo hasta el básico voy a estar con ustedes y de ahí creo que se iban a cambiar pero no estoy segura no estoy segura ¿y por qué cambian hoy nos vamos a quedar en el básico no 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 eso es el básico nos quedamos entonces no tiene que terminar lo está avanzado tiene que llegar sí I know you have to make it y por qué cambian los teachers porque porque después va inglés intermedio que también son cinco módulos y después después va inglés avanzado que también son cinco módulos entonces este ahí hay una secuencia de diferentes teachers ¿por qué? porque tienen que escuchar diferentes acentos diferentes sí entonces mi Carolina no 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 pero para mientras vamos a seguir el año lo vamos a terminar juntos los togethers ok so don't worry hasta diciembre vamos a tener clases está bien no yo creo que es año navidad celebramos navidad también acá un mes más tomando café para estar despierto mister hay nomás de un fan de esos del charley del hotel chipitillo si de esos pequeñitos de los niveleños no yo pensé que de los panes así de los grandotes de los de los de los de los de los de los farmacias farmacias la vida va a patrocinar el pan farmacias la vida no ah de los pues sí de los de la Santa María parece que se llaman esos que son los grandotes de gallina ajá para Thanksgiving sí sí son bien grandotes delicious pero los chipitillos también son bien famosos aquí ¿cuánto es el costo? el costo de Santa María los panes son 4 dólares pero son muy grandes son bien grandos es casi como una gallina sí es cierto son muy grandes todo el día como comer pan sí es cierto es delicioso sí es delicioso sí y de ahí los chipitillos son delicios también sí recomiendo que ven a San Miguel por el carnaval de San Miguel también ok now we are going to continue ok with the class because remember that we have to continue with this ok and now as I told you we are going with WH questions for the present progressive vamos a continuar con las WH questions con el presente progresivo el presente continuo que es lo mismo ¿verdad? y como les decía el orden primero vamos a utilizar la WH question el what el where el when y después el verbo to be como puede ser el are is y el otro que sería el verbo to be para I very good very good very good ok now what are and then we are going to use a subject ¿cuáles sujetos podemos utilizar por ejemplo I'm sorry con el are you you ajá ajá you we ajá ¿qué otro? they they exactly they what are you and then we need a verb with ing right y después ocupamos un verbo con ing can you tell me one verb with ing ¿me podrían decir uno? doing sleeping ok running what are you sleeping what are you reading ok what are you reading ok ¿qué tú estás leyendo? y en este caso recordemos que las WH questions are to give information right aquí en este caso vamos a dar información porque aquí dice ¿qué tú estás leyendo? and then we can answer I am reading the magazine estoy leyendo la revista ok and there we have it ok let's do another one vamos a hacer otra ok so maybe we can do where for example where is can you tell me one subject please for is that we can use watching TV what where is what what watching is she watching ok where is she watching don't exactly but don't worry because Mr. Giovanni help us where is she washing donde ella está viendo mirando so tu answer sería she is washing a donde le podemos poner acá to the left side in in the park watching ok she is watching in the park she is watching in the TV right we can say many ideas porque porque estamos diciendo where verdad entonces tenemos que darle la respuesta ahí que sería in the park let's do another one when when are you vamos a poner are they I'm sorry when are they now another verb with I and G please everybody drinking drinking ok when are they drinking ok and then for answer we can say they are drinking when beer no pero when they are drinking ah when when at the restaurant ya lo big you want some 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 beer they are drinking at no but when when like for example sunday saturday tuesday ok a little time maybe i think it's aleros time i don't know ah then thursday thursday it's aleros in toman toman chemis no especifican no no que dice cuando ellos toman agüita agüita ah ya ya cuando otra cosa si si así lo vi que todos estaban diciéndome beer agüita loca ya si todo me estaba mencionando pero menos el when me estaban diciendo pero es que era when cuando entonces yo aquí respondimos they are drinking on thursday ellos van a beber el jueves ok 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 let's see next one um another one can you tell me one wh question please i'm sorry why 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 you say right yeah yeah ok why is she can you tell me one verb please crying oh very good thank you why is she crying yes mister y si si decimos what is this sería presente continuo si what no una vez más repítela what is this qué hora es porque está sucediendo en ese momento what is it podrías escribirlo en el chat please because i don't understand yeah quizás what time is si ajá es que era what time is sí perdón ok so what time is it es para la hora me dice pero ahorita recuerda que cuando estamos utilizando con ing sería para el presente progresivo que es lo que estamos practicando de igual manera mañana el lunes vamos a volver a practicar el presente progresivo como acciones para o que están sucediendo en este momento así es que vamos a volver a repasar el presente progresivo yes mister lo sería what is happening i'm sorry what is happening yeah what is happening ah qué está pasando creo que es lo que quería preguntar no él me dijo what time ahí lo mandó en el chat what time is it que es para la hora como en ese momento como el reloj está trabajando todo el día y el presente progresivo para lo que está sucediendo en este preciso momento pero sí entiendo la pregunta pero en este caso como solo quiere saber la hora más no una acción y ahorita es más que todo con acciones mister que están sucediendo por ejemplo crying está una digamos una niña está llorando entonces acá puedes contestar why is she crying dice porque ella está llorando podemos responder vamos a utilizar miren el mismo sujeto que tenemos ahí en nuestra pregunta lo utilizamos para responder she is crying because verdad que es la palabra que utilizamos para el why because porque está llorando digamos alguna idea her boyfriend left her her boyfriend left ok she fall vamos a poner she fall she fell sorry she fell porque ella se cayó she fell so en este caso utilizamos el because porque cuando utilizamos el why debe de ir ok es es como porque y después escribimos una oración dependiendo del tiempo que estemos utilizando en este caso sería en simple present porque estamos utilizando presente simple y presente progresivo ok preguntas ok now let's do another one let's see can you tell me one wh question please where ok and where and now can you tell me one verb to be have where have mmm ese es un verb to be where are now a subject with are please where are I'm sorry one more time they where are they and then what are celebrating you celebrating ah where are they celebrating or where are traveling very good miren tenemos primero nuestra WH question verbo to be después nuestro sujeto y después nuestro serio mundio ok como vamos a responder como sería nuestra respuesta por acá vamos a ver everybody tell me tell me they are celebrating ajá y después where in my house ok in the house ok ellos van a celebrar y ahí al final pues agregamos la respuesta vea del where ok let's do another one vamos a hacer otra por acá con el what ok what can you tell me want verb to be please if aquare is ajá subject he ok what is he what is he now a germ please driving driving doing ah doing let's do doing what is he doing y como vamos a responder he is doing the homework he is ajá he is doing y ahora el que vea a homework ok a homework very good just give me one second homework homework aquí pues con el homework estamos respondiendo a el what verdad questions 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 negative okay okay so wait a second just let me see what I have after I think I have okay we're going to do a little bit of practice for everybody okay everybody has to answer one of the questions that I'm going to show you so what are they doing it's a practice time okay so you have to answer let's see what is he doing what is he doing let's see vamos a empezar con Wilbert Beltrán what is he doing what he he ajá qué está haciendo he he doing he is he ajá cómo sería he he is he is climbing ok está escalando he is climbing o se está trepando como dicen ok what is he doing ah very good thank you mister thank you let's see next one what is he doing Carolina Tatiana he is breathing ajá very good what about Wilbert Beltrán yes tell me dígame mister what is he doing he is reading yes very good mister miss yomara what is he doing qué está haciendo él he is speaking oh very good thank you miss mister will what is he doing porque está acostado está leyendo está viendo ok muchas cosas está riendo he is reír no reír cómo sería se me ido smile ajá very good smile he is smiling yes very good ever what is he doing he is resting ah very good thank you mister okay let's move on thank you very much okay let's see he is crushing the dog no yeah but it's a good idea let's see next one what is he doing let's see miss carolina miss flor carolina no no sé si puedes hablar ok creo que no puedes ok ok no problema what is he doing ajá que está haciendo él escribiendo pintando ajá he is he write writing oh very good ajá miss idalia what is he doing he is working oh very good mr luis what is he doing he is writing a letter oh very good thank you let's go miss stephania what is she doing she is jumping oh very good miss stephania andrade what is she doing she is a place no sé cómo es saltar por jumping the rope ok wait te voy a escribir acá jumping the rope rope yeah rope oh puedes decir she is playing she's playing de chilindrina i don't know she's jumping she's jumping very good and she's concentrada concentra concentrating ajá she's smiling yes very good she is she's smiling very good okay let's do another one she's thinking he's thinking ajá what is he doing modeling ajá she's definitely she's modeling mr braulio what is he doing he's he's what is he doing go to bicicleta como sería bike he is go to bike go to pero recuerda que voy a llevar ing he's 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 no sé miss como he's vaya montando he's el ajá el doing que significa miss doing haciendo que está haciendo que él está haciendo he's montando sería rinding riding ajá riding bike very good thank you he's riding a bike okay let's see another idea miss diana what is he doing he is playing a bike he's playing with a bike maybe ajá very good what about you miss stephanie andrade what do you think you and me miss met miss it's it's working Stephanie Andrade He sits A bike He is Sitting In a bike Very good, miss Thank you Oh, I'm sorry Thank you Very good idea so far Let's go and move on For the next one What is she doing, Mr. Ever She is swimming Very good What is she doing, Mr. Luis She is Diving Okay, yeah, very good Mr. Giovanni, what is she doing Mr. Giovanni Are you there? A veces se me desactiva No problem, Mr. That's okay She is She is Yeah She is The 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 cloud Okay Yeah Maybe It's okay, me say Good idea though Ms. Xiomara She is watching She is watching The cloud She is waiting for the The Baywatch Oh, yeah Definitely She is waiting for For the boy Of Baywatch To save her Right Maybe That's another Life Dream Okay Let's see Ms. Ms. Xiomara He is Pensando Como se dice Thinking He is Thinking Yes Very good Ms. Thank you What about you What is he doing? But Bueno Tengo una duda Si quiero decir Imaginando Imagine Imagine Ajá Como termina con E Entonces sería así Imagine Ah Imagining Ajá eso Imagine Ya ya lo entendí Imagining Imagining Sería Imagining Porque como termina con E Entonces porrámosla ahí Y le agregamos en E Imagining Ok Ajá He is Imagining Yes Very good He is Imagining Yes Mr. Ever Creo que sería He is Como se Bite Es morder Pero Biting Ajá Very good Yeah He is Biting Yes Mr. Braulio Podría ser Miss Este He is He Gaving Tarea Doing 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 Y como se Y tarea Como se dice Vamos a ver No No recuerdo ¿Quién se acuerda Como se dice Tarea Everybody Vamos a ver Homework Ah Very good So he is Doing Homework Homework Es para Tareas Así de Escuela Y tareas De casa No En tareas De casa Se dice Chores Chores Ajá Ajá Miss Carolina Tatiana Yes Tell me Miss He is Writing Our report Oh Very good Miss Good idea Too Nice Nice Okay Let's move On Vamos a continuar Good idea So far You guys Amazing Miss Uh-huh Making The what 18 The painting Ah Yeah He was Yeah He is Biting The pencil Definitely What is he Doing Here Mr. Will Me ha escuchado Mr. Will Stephanie Andrada Stephanie Arias Ajá Girls Miss Rebecca Ajá Tell me Tell me He is Flying Ah Yes Yes Very good Miss Thank you He is Flying Ajá Yes Mr. Will Bertrand Tell me He is Dreaming Dreaming Ajá Very good Yes Mr. Giovanni No I say I don't So sorry Another idea You know I know You have Better ideas Also Vamos a ver Otra idea Miss Stephanie Arias Yes He is Falling Yes Falling Yes Mr. Giovanni Ajá I know You have Another idea I know It Tell me Tell me He is Ah Yes In his Life Very good Thank you Okay Let's move On He is Hallucinating Hallucinating Yeah Maybe Right He is Hallucinating Está Hallucinando Okay Thank you Oh Wait What are they Doing Let's see Mr. Will Mr. Will Mr. Will What are they doing Because I don't know That's why 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 Yeah Tell me Good Good And that idea Hugging Hugging They are Holding Yeah They are Hugging Así Hugging Ajá Very good They are Quisín ¿Qué más? He He is Picking up His Leg He or She Yo veo que Hombre Tiene pantalón They are Shearing water Leg He is Lifting Sería Levantando Es lifting Lifting The leg Okay Para levantar Ya sea Peso O levantes Algo del suelo O levantes Algo de tu cuerpo Sería Lifting Así como Cuando vas a gimnasio Levantas pesa Lifting weight Okay Yes Mr. Will Very good Mr. Ever Thank you Wilbert Beltran Tell me They are Shearing Water ¿Qué? ¿A dónde? Where? There Saliva Tal vez Pero no Water They are Shearing With saliva Definitely Saliva But no Water Okay But very Good idea Mr. Will Bacterium 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 It's extra She is Giving him CPR 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 Yeah Good ideas Though Qué imaginación It's a big one Para eso Son buen Yeah 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 Because The imagination Oh my goodness Where is The water Saliva They are sharing But no more than that Let's see the next one But good idea What are they doing What are they doing Okay So Can you help me With this one Please Miss Flor Stephanie Tell me Miss They are Running Oh yes Very good Thank you Good idea Miss Italia Okay Carolina Tatiana Tell me They are Playing In Escondelero ¿Cómo sería? Oh Or Landa Maybe Escondelero Creo que es Landa Okay Landa Landa They are playing Yes Very good Miss Carolina Tatiana Thank you Hi Los demás Italia Italia Do you have Any ideas Here With this Picture Exitándose Como es Ah Exercising Exercising They are They are Exercising Yes Very good Miss Exercising Anything Else For the rest Alcanzando ¿Cómo sería? Reaching Así Entonces sería Sería Diferente ¿Verdad? He is Reaching His Brother Okay Very good Amazing Thank you Mister Okay There you go Let's do I think That's the last One Yeah Okay What are we Going to do Now We have Practice Time Because remember It's Important So right Now we are Going to Work Individually We are Going to Create Four Questions Okay Vamos a Crear Cuatro Preguntitas Okay And then After you Finish Writing The four Questions Cuando terminen De escribir Las cuatro Preguntas Deberán De enviarlas Al grupo So I can Check Them Out When I Check Them Out Voy a dejar La estructura Para que Lo estén Viendo Por acá In Just One Second Cuando Les terminen De escribir Me Las envían Al grupo And Then After We Are Going To Practicing No Les escriban Respuestas Porque Después Les vamos A preguntar A sus Compañeros Okay So Let's Do It This Is The Order Este Sería El Orden Okay I'm Going To Give You For This Five Minutes No Answer Sin Respuestas Recuerden Okay So Let's Work Please If You Have Any Questions Let Me Know Si Tienen Alguna Duda O Pregunta Me Lo Hacen Saber Please Hacen A T T T T Gracias. 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 Thank you, Misa. Stephanie Arias, a very good job. Thank you. What about the rest? With signs. Okay. Thank you. No problem. No problem. That's okay. I understand. Who is waiting for? Okay. Very good, Misa. Really? I didn't know that. Nice. I didn't know that. That's cool. Where did she call me? Where is she going? How are you doing? Very good. Yes. I didn't know. But now I know. I didn't know. Day 23rd. September 23rd. Oy. When is she talking? How are you listening? Yes. Very good, Mr. Will. Solo la number two. Listening. Remember. Okay. Yes. Very good, Misa. We'll solo la number two. Uh, Carolina, Tatiana. Where are you? Where are you? Very good, Misa. Dalia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 0 0 0 0 0 0 Muy bien, Mr. Ever. I'm missing Stephanie Andrade, I'm missing Wilbur Beltrán, Giovanni. Just dos, solo ustedes. Yes, Mr. And to tell where they work, it would be where are. Where are, yes, where are. Yes. We are working. No, where are they? They work. Exactly, very good. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Okay, so now I just checked and they are very good just waiting for Mr. Zabraulio, Wilber Betrán and Stephanie Andrade, okay Mr. Giovanni, ya está. Y no sé si está correcto este. Where is she is studying? Yes, they are good. Where are they? It's perfect. Where is she studying? Perfect. Yeah, Mrs. Stephanie Andrade. Oh, ahorita la acabo de ver. Yeah, okay. I think we're ready. Yeah, we're ready. So what are we going to do right now? I'm going to put you in pairs. Lo voy a poner en parejas, okay? And we are going to practice this. Write the answers. Write the answers because sometimes you don't do it. You don't send the pictures. A veces no escriben las respuestas y de hecho ni me envían las. No, no me envían ni las fotos ni las capturas o lo, whatever. Y recuerden que yo lo hago, les pido esto más bien porque quiero chequear cómo lo han escrito. Y si no, pues yo les ayudo con la corrección de spelling, ¿verdad? En lo que escriben. Ok, please do it, okay? So let me put you in the group, okay? Los voy a poner ahorita in pairs. Voy a poner en parejas. So please work. And for this activity I'm going to give you exactly five minutes, okay? Le voy a dar cinco minutitos so you can answer the questions. Remember, with this you have to give good answers. Recuerden que con esas preguntas deben de dar respuestas completas, okay? Using the verbs that you listen, okay? Escribiendo, utilizando los perros que utilicen en sus preguntas, ¿verdad? So let's practice in five minutes, okay? Here we go. Acept the invitation, please. There you have it. Acept the invitation, please. Wilbur Beltrán, Etsy, and Clark, no sé si, bueno, ustedes creo que no pueden aceptar con MSI. ¿Qué pasó? Gracias. 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 Sí, puedo decir que en la clase y específico, digamos, she's talking in the class English. English. Sí. Muy bien. Bueno, pregúntame a vos ahorita una, 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 una. Bueno, pregúntame a vosotros y Leadership. A cuando aiono a vay a ver, ¿& A vay a ver, bye? ó A SIN training Рэbalms It's Friday rareth, fraid a rareth o no in Friday sería en viernes al viernes And Friday donde donde estudia ella entonces where is he where where is she where is she Sí, ¿verdad? Sí, está ahí. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Pero viendo así, no mirando la televisión, sino que... ¿Cómo los pajaritos o algo que esté enfrente? Ah, bueno. Sería... I am looking at the sky. Ok. Siguiente. Sí. ¿Cuántos días me estén? ¿Cuántos días te están mirando? ¿Qué estás mirando? ¿De qué estás durmiendo? ¿En qué estás durmiendo? estoy soñando la otra what is she painting she is painting a song a song a song y con quien estaba o no había estado en un grupo no 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 estaba en ningún grupo voy apareciendo la miss me agregó creo que a ustedes vaya entonces estábamos haciendo lo de las preguntas con las respuestas ok si quiere ahorita le voy a preguntar que me dé Giovanni la respuesta y luego le preguntamos a usted vaya de acuerdo ok sería they are driving a car in the city ok bye y la pregunta no es que le estaba respondiendo la pregunta la pregunta era la pregunta era when are they driving a car ok vaya si quiere Giovanni le he dado respuesta de dos verdad si quiere pregúntele las otras dos a mi siomara para que participe o puedo preguntar y poner las las dos respuestas a ver no los l o s t si soy como no le 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 logro no sé si me lo puede escribir ok no le 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 ¿Mr. Braulio, are you there? ¿Qué, Chef? Dígame, Mr. Sí, sí, es que hay una oración que no le comprendo a la compañera. ¿Cuál, Mr.? Este, vaya, es... Ajá. ¿Por qué es el bebé crying? Ajá, ¿por qué es el bebé crying? Ajá. Entonces, la respuesta tiene que ser, le digo yo, The baby is crying because he lost her toy. Ah, sí, sí, sí. Yeah, it's correct, está bien. The baby is crying because he lost... Sería, he lose his toy. No, ajá, es que los es pasado. No, es que no sé cómo escribirlo, teacher. Vaya, ya le voy a dar un... Permítame. Ah, ahí está, ahí se lo mandó. Sí, se lo mandó. Luz his toy. Ahí te lo veo. Solo el verbo está mal, ¿verdad? Sí, solo el verbo, lo demás está perfecto. The baby is crying because... El verbo teacher no lleva la y, la y, la y, la y, ¿verdad? ¿Cuál verbo? Inge. Ajá, la y que tiene ahí no la lleva, ¿verdad? No, que solo el ing. Le agrega el ing. Ah, ok. Solo se le agrega ing. Es que recuerda que los verbos que llevaban ing, solo se le... A mí, llevaban ye, solo se le agregaba ing, no cambiaban, mister. También con el simple present, ajá. Ah, pues me estoy confundiendo. Ajá, se me está confundiendo con el simple present. Ajá. Ok. 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 Gracias. Hola, bienvenido de vuelta. Esperamos un poco para los otros. Vamos a esperar un segundo por los demás. Hola, bienvenido de vuelta. Hola, hola, hola. ¿Estás terminando? ¿Estás terminando con la práctica? No. No. Sí, estaba viendo. Puedes notar que tenías un poquito de problemas al momento de responder. Teníamos tres. Sí. Algunos eran tres, pero otros eran solo dos. No sé. Solo voy a pasar asistencia y después vamos a seguir con la actividad, ¿ok? Please say presente. Braulio Enrique. Presente, teacher. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Flor Carolina. Presente. Karen, Jasmine. Lorena y Dalia. Presente. Luis Antonio. Ay, Luis Alonso. Luis Alonso. Luis Alonso. Inolvidable. Oh, my goodness. I'm sorry. Thank you, Luis Alonso. Messi, Sofía. I love. No, no. Se llama así mi novio. No. Rebeca. Me inundan los recuerdos. No. Your boyfriend. No, no se llama así. Rebeca del Carmen. No. Your crush. Ni mi crush se llama así. En el otro módulo nos van a poner con el de aroma a conocer. Rebeca del Carmen. Ayude a Rebeca. No, no está. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Stephanie Yesenia. Wilber Enrique. Mis, presente. Soy yo, Sofía. No tenía señal conmigo. Presente. No tenía señal conmigo. Mercy Sofía. Aquí estoy presente. Thank you, Miss. Let's see. Okay. Wilber Enrique. Wilfred Eliseo. Presente. Siomara Yamilet. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Es que por eso, por Giovanni Antonio Luis Salosa. I get confused. I get confused with the name. Okay. Let's continue. Now. El de Eliseo le voy a decir. Ja. 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 Okay. So. Now. Let's go with the questions. Okay. Vamos con las preguntas. Yo sé que algunas, no las hicieron todas. Eh, pude notar por ahí que tenía un poquito de problema al momento de responder. Y miren, eso quería hacer un pequeño repaso. Porque vaya, eh, permítame, ya les voy a mostrar la, antes de, de empezar que quiero escuchar sus respuestas. Este, para responder, miren chicos, prestemos atención a lo que nos preguntan. Okay. Ah. ¿Por qué? Porque a veces, y algo muy importante del idioma inglés es que debemos de aprender a escucharnos. Okay. A escucharnos qué decimos. Porque a veces yo también, yo, a veces como que uno no se escucha y no sabe ni qué está hablando a veces. Entonces, así es con el idioma inglés. Eso sucede mucho. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, estaba escuchando. What? Ay, ¿cuál fue la que escuché? Why is the baby crying? Why is the baby crying? Esa es la pregunta, la estaba haciendo mi Stephanie Arias. Why is the baby crying? Entonces, miren, ¿por qué el bebé está llorando? Ahora bien, esa es otra cosa, los estoy escuchando. Bueno, algunos de ustedes, no todos. Algunos de ustedes están utilizando mucho, están traduciendo en voz alta. Okay. Y eso a veces los va a confundir. So, let's lower a little bit of the translation. Vamos a bajar un poco más la traducción y tratar de hacerlo solo con lo que escuchemos. Okay. Y lo que veamos en la, en la presentación o lo que veamos en la pizarra. Okay. Por ejemplo, acá tenemos why is the baby crying? ¿Cuál es el sujeto de esa pregunta? Vamos a ver. Así vamos a responder. Ajá. The baby. Ajá, the baby. Ahora, el verbo to be, ¿cuál es? Is. Is. ¿El gerundio? Crying. Crying. Ajá. Ahora, ¿cómo nos están preguntando why? What is the word that we use for answering? ¿Cuál palabra les dije que íbamos a utilizar? Because. Exact. Because y ahora decimos el por qué. Right? So, the baby is crying because. He's hungry. Hungry. Yeah. Okay. He is hungry. Okay. Tiene hambre. He is hungry. Okay. So, aquí damos nuestra, el por qué vea. Okay. So, there you go. Another one. Otra pregunta. Can you tell me, please, the one that you were practicing? What do you sleep in? Ah. Why? Are you? No. Me preguntaban qué estaba durmiendo. El contexto no, no. Mmm. Are you serious? No podía responder. Permítame. Vamos a buscar esa pregunta ahorita, ahorita mismo. Sleeping. Ah. What? What are you sleeping? Sí. Sí. De hecho, no da el contexto. Entonces, pero, what are you sleeping? Lo podemos tener, lo podríamos tomar como, es que acá lo que faltó fue una, una, ¿cómo se llama? Una preposición. ¿Por qué? Porque le tenemos que complementar, no podemos dejarla solo así, porque si solo la dejamos así, no tiene sentido. En cambio, si yo le agrego el in, significa en. ¿En qué estás durmiendo? Ahí sí ves. ¿En qué estás durmiendo? Entonces, tú puedes responder. I am sleeping in, where are you sleeping? What are you sleeping in? ¿En qué estás durmiendo? In the bed. In a sofa. Ajá. In the sofa. Ajá. In the. In the floor. Ajá, in the floor. Ok. Entonces, acá lo único que sucedió es que le faltaba agregarle algo. Ya la encontré ahí, la acabo de ver ahí en las preguntas. Mis y dale, la tenía. Pero sí, solo le agregaba, le faltaba agregar el in. Super. Sí, pero lo demás estaba perfecto, mis. Ahí que no me fijé yo. We sleeping with. Es que algunas preguntas debemos de agregarles una preposición, pero son bien poquitas, ok, para darle un poco, un poco de sentido. Por ejemplo, aquí acabo de ver una de mis Carolina Tatiana que dice, Who is he sleeping? Al final le podríamos haber puesto ahí, with. ¿Con quién está durmiendo él? With. Con com. Entonces, para que tuviera un poquito más de sentido. Pero así como la escribió, estaba bien. Ahí me extraí por sí, para que tuviera sentido. Vea, pues, agregarle el in. Another question that you listen to, please, that you want to give me. Miss. Uh-huh. Eh, una preguntita. ¿Quién se va a quedar ahí? Oh. Ah, let's see. Se va a quedar. But I want another question. Pero quiero otra pregunta. Ahora le toca a Miss. Ayer se quedó Miss Stephanie Andrade. Miss Stephanie Arias, usted ya se quedó Miss. Ah, no, a Messi se quedó ayer. Ah, no, a Messi se quedó ayer. Es cierto, sí, es cierto. A Messi se quedó ayer, ya me había confundido. Entonces. No, yo me quedé. Ah, sí, es cierto, porque a Messi se desconectó, me parece, vea. Se durmió. Sí, ahora le toca a Miss. No, a mí. A Stephanie Arias, sí es cierto. Ok, a Stephanie Arias le toca ahora. El día lunes le toca a Mr. Wilbert Beltrán. El martes a Mr. Elis Wilfredo. El miércoles a Miss Xiomara. Y el jueves a Mr. Giovanni. De ahí, el viernes le vuelve a tocar a usted, Mr. Bradley. Así es que traten de no faltar para que vea los días que nos restan. Ok. 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 So, otra pregunta. Vamos a ver. Mr. Tell me one question, please. De su grupo, please. Mr. Wilbert Beltrán. Una pregunta. De la que le hicieron. O que hizo. Mr. Wilbert Beltrán. No, todavía no. No, todavía no. Tell me one question. What? What is she cooking? 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 Bueno, que en realidad ni lo hice. Pues no alcanzó el tiempo. Mmm. Pero está perfecta, Mr. Entonces, acá para responder sería. She is cooking. Ajá. She is cooking. Miren, ahí está utilizando. Miren, el mismo sujeto que tenía en la pregunta se utiliza para responder el mismo. Verbo to be se utiliza para responder y el mismo gerundio. Y de ahí damos el what. Ahí va así, al final pues vaya la respuesta. En este caso, what is she cooking? She is cooking. Rice and chicken. Oh, delicious. Rice and chicken. Thank you. Tengo hambre. Yeah, Michio. Ya me dio hambre. Oh, Magunes. Let's see now, Mr. Luis Alonso. Tell me one question that you asked and the answer that you got. Please. Who is waiting for you? Ah, who is waiting for you? What's the answer that you have? Nobody is waiting for me. Oh, my goodness. That's so sad. That's so sad. Yeah. She's so sad. Oh, my goodness. Who? Who is sadder? Nobody. No. Yeah. Okay, let's see next one. Mr. Giovanni, tell me one question, please. Where are you watching the class? Where? Where are you watching the class? Okay. Watching the class. And what was the answer? What was the answer? I put Carolina is watching the class in the living room. Thank you. Yeah. Okay. Great. Yeah. Thank you. Let's see. Who else? Who else? Miss. Stephanie Andrade, tell me one question, Miss, please. You. You. You have. The ones that you have. What are you doing? Okay. What are you doing? What are you doing? Okay. Okay. Very good. And the answer that you have? Eliseo. Well, I put he's talking. Very good. With me. Yes. With me. Amazing, Miss. Very good. Thank you. Let's go. Mr. Brownio, tell me one question, please. Ah, the ones that I did or the ones that I did? The ones that you did. The ones that I did. Mm-hmm. Where are they working? Where are they working? Okay. Ya voy, mister. Ya se les quiero. Where are they working? Ajá. And the answer, ¿qué respuesta le dieron? They working? They are working. Ajá. At the pharmacy. Oh, very good. Nice answer. Very good, very good. Where. The other one? Where? Ajá. She, is, 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 is studying. Starting. Studying. Yeah. Studying. Ajá. I speak. My answer is. She is studying in San Salvador. en San Salvador ahí la pronunciación de San Salvador no, no cambia como en español, no cambia porque son nombres propios so no, they're not going to change pero para nosotros ellos los gringos los americanos pues ellos dicen San Salvador es diferente el acento lo que usted dice como San Salvador el Salvador so diferente but just a little bit ok, now just a friendly reminder solo un pequeño repaso ahorita y un pequeño recordatorio por favor ahorita vamos a chequear en la plataforma ok, en la plataforma espero que ya hayan terminado la sección número 2 y también el midter como no, tienen que haberlo terminado and you can do it tomorrow as well si quieren este fin terminamos ajá exact eso eso quería escuchar pero todavía pueden hacerlo este fin de semana ok please do it and also you can do the homework number 3 as well ya pueden empezar también con la tarea número 3 este otra también hacerla y terminarla porque ya vimos los temas en sí sería el simple present con el presente progresivo por favor hagan la tarea hasta la tarea número 3 para que ya pues para el otro viernes o el otro lunes sección 3 sí sección 3 ya please please do it por favor háganla para que si no se se junte vea todo lo que tengan que hacer preguntas al momento chicos questions questions so far vamos a ver me falta Will Will ya va a ocupar un cafecito también Mr. Will tell me one question and the answer please ok lo que le pregunté a ella fue bueno fueron pocas porque se le fue la señal a la muchachita yo I'm sorry ok ajá what is the question hay que ver fue cuál le preguntó what are you watching ajá entonces en the tv she entonces she is watching the scary movie ah scary movie yo pensé que scary movie scary movie porque recuerda que era ajá no es la película de miedo ok la comedia ajá la comedia that's what I thought cuál es scream what scream ah scream ah la de grito I think ajá yes I know which one I know those are good ok let's see miss que me falta que no le he preguntado miss idalia one question and the answer one question my my questions yes and the answer please please le pregunté a ellos what is she painting ajá ellos me respondieron she is painting a song ah a song a song sí canción no 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 a song perdón a song a song el sol oh ok ok thank you thank you and I was like a song a canción ok a song ok no probably very good miss thank you you did an amazing job today you guys very good for practicing yes mister Wilber Beltrán tell me no ya no ya no quiere esa pregunta ok no pero igual desde ahora pues como ustedes saben perdimos como dos o tres minutitos verdad en lo que me vino la luz y la conexión and so yeah so don't worry about it so yes and what else I was going to tell you please please if you have any questions let me know si tienen alguna duda o pregunta me avisan ahí con lo de la plataforma yo con gusto les ayudo ya les he dicho vea como no hemos tenido las sessions but if you have any questions let me know y también si algún tema no lo entienden escríbanlo y yo después con gusto les explico ok también ok uh question yes mister ya ya nos íbamos a dar el escape si no venía usted ay no si es que lo que pasa es que de verdad que se fue de repente hasta yo me quedé sorprendida porque it's rare aquí es bien raro que se vieron sí ya me imaginaba sí I know I know sí it's Friday and the body knows pero estuvimos practicando oraciones en ese momento estaban qué practicando oraciones ah sí sí in spanish not in english no así no se vale ok nos vamos a quedar acá thank you everybody for coming today gracias a todos por venir y quedarse en la clase ok I'll see you Monday los veo el lunes bye bye have a great weekend que tengan un buen fin de semana be careful bye bye everybody take care bye bye good night bye bye good night bye 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 take care Stephanie Arias no se vaya a ir y se fue no no así estoy ya le iba a escribir no se vaya no ok Miss bye mister Miss dígame este alguna duda o pregunta de algún tema que usted no le ha quedado claro que le puede ayudar dígame me dice que ahorita como un poquito más fundida para diferenciar el presente progresivo con el continuo con lo del presente continuo y con lo del simple present ajá ok sí claro que sí vamos a hacer entonces repasito de eso no hay problema vaya vamos a aclarar dos cosas y de hecho ayer en algunas de las presentaciones que veíamos espérame que vamos a explicar esto vaya vamos a poner acá simple present and present progressive ok vaya simple present pensemos en las actividades que vamos y que realizamos ok todos los días ok todos los días y continúan y continúan y continúan ok then we have presente progresivo present ay qué pasó ok tenemos el presente progresivo present progressive aquí estamos hablando todos los días vea every day every day en cambio el presente progresivo nos vamos a enfocar en cosas que están sucediendo ok acá están sucediendo este en el presente ok o sea no que están sucediendo en el momento de que hablamos momento de que hablamos ok solo sucede en el presente ok ahorita solo en el presente ok it's at the moment of speaking ok o en el futuro future o en el futuro un plan que tengamos ok ahora bien eso sería para qué o qué vamos a expresar en estas oraciones recuerda simple present cosas que hacemos todos los días presente progresivo para decir cosas que están sucediendo en el momento que hablamos o en el futuro van a suceder ahora bien simple present hay ciertas palabritas que nos dan como el qué te puedo decir como la 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 pista vea que es simple present cuáles son esas los adverbios de frecuencia como por ejemplo el always qué otra palabra te acuerdas de simple present el often ajá often qué otra daily daily ajá usually ajá sometimes ajá sometimes wait a minute sometimes también teníamos acordadas de three times a week ajá todo eso entonces estas te dan la pauta que son simple present aparte del del verbo por ejemplo por ejemplo podríamos decir algo que haces todos los días yo tomo una ducha todos los días I take a shower every day ok or I always take a shower ok es algo que realices todos los días ¿qué otra cosa haces todos los días? vamos a ver I go to work every day yeah very good go to work every day anything else that you do every day algo más que realices todos los días I am eating breakfast ah I eat breakfast very good es algo que realices todos los días entonces a veces te van a salir estas palabritas de everyday o vas a poder utilizar estas palabritas pero a veces no hay problema solo con el verbo ahora y de ahora vamos con el presente progresivo present progresivo remember at the moment of speaking diferencia acá utilizas el verbo to be am is o are aparte de eso utilizas un verbo con ing ¿verdad? y las palabritas por ejemplo right now at the moment en el momento tomorrow the next day ok next day también puede decir now entonces ahí vea entonces cosas que están sucediendo en este momento por ejemplo yo estoy tomando agua I am drinking water drinking water now ¿qué otra cosa estás realizando ahorita? I am studying English ah ok también podemos utilizar otro sujeto pero she is studying English y ahí pues si quieres le agregas la la palabrita de tiempo vea ok por ejemplo ¿qué le podemos poner acá? she is studying English every day oh ok ok ahí no tanto no at the moment ajá at the moment exacto porque every day recuerda que es una rutina ok y ahorita ajá so that would be another one por ejemplo they are can you give me one verb using ing please they are crying oh ok they are crying right now or now ok right now ok y eso sería más que todo ah so I don't know questions so far preguntas al momento y ahora con el negativo ya es un poco más fácil te voy a poner una práctica no te preocupes pero con el negativo el simple present ¿te acuerdas? ¿cuál es el negativo? el ¿qué le agregamos? el do not el do not do not in in the verb ajá pero por ejemplo este sería don't y el doesn't ¿verdad? y para el el presente progresivo le agregamos solo el not se te está quedando frisado si quieres apagar si quieres apagar la cámara no hay problema mientras mientras porque si se te se queda congelado vaya entonces para el negativo del el presente progresivo sería el not para el presente simple sería el don't o doesn't ¿verdad? vamos a hacer una pequeña práctica permítame tú me vas diciendo lo que creas que es ¿ok? es similar a una que hicimos el día de ayer pero te ayudará ¿qué número quieres elegir? ¿qué número quieres practicar? vamos a ver 1 1 ok oh otra 1 7 ok 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 this one que dice we for this friday's test friday's test ahí te da una palabra cabrera mira friday's sería we don't study for this friday's test ok oh no pero era we don't porque friday's test ah no ok en este caso miss como está hablando del futuro el viernes yo tengo un examen sí so yeah so it would be friday's test ok let's try with another one vamos a intentar con otro no worries ok another number please miss here yo two ok uy 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 wait two ok this one ah aquí sí vamos a intentarlo aquí he he isn't listen to music no pero sí sí está he is listening to music ok yes como supiste que era he he listening he no listens how do you know it's an action that he makes in this moment exactly at the moment ahí te da la pauta la idea at the moment so it's present progressive let's see another one can you give me another number please eight eight okay okay this one my brother doesn't like chocolate yes very good means another number very good nine nine okay okay to a name okay yeah very good excellent okay another number please miss four four okay okay i'm singing a song in the car okay hmm i singing no i sing i am zing oh pero what esto es pasado no miss don't worry it's past yeah i don't know porque pusieron eso no sé another another one let's try with one more time because i don't know what happened yeah 14 14 okay this one she 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 goes to the beach tomorrow oh no uh-huh she's going to the beach yeah but tomorrow okay that's why it would be it's going to go okay yeah another one five five okay this one oh another one this is kind of difficult let's try it let's try it we can do this means he works and he is is sleeping sleeping he sleep he is sleeping como estábamos hablando de citaciones ahorita mismo como ves el gif lo pusieron como present progressive ajá he isn't working he is sleeping ahorita se está durmiendo good try okay another one miss let's do one more and the last one and then we finish ten okay oh okay he never swim yay very good miss thank you okay don't worry miss sometimes this is for it's practice okay practice makes perfect again as I told you before si esto prácticamente es de práctica okay so don't worry vamos a volver a practicar el lunes present progressive okay porque vamos a practicar como acciones que están sucediendo en este momento porque la vez pasada era más que todo para el futuro ahora va a ser más que todo para el presente o sea cosas que ahorita que estoy hablando yo estoy moviendo mis manes I and don't worry you you are fine you are good with the with the english you are doing very good so you understand more and more every day I can see that yo veo que ya entiende muchísimo más que antes so that's great okay eso está súper genial okay so continue like that continúe así y siempre que tenga alguna duda a mí siempre anotémoslo ya sabe y me pregunta también cuando tengamos las sessions okay any other questions alguna otra duda o pregunta no problem alguna otra duda no so monday we continue one more time el lunes volvemos a continuar vea and thank you miss I'll see you monday bye bye take care bye bye thank you you're you're welcome good nice bye bye